, de cambiarse el personaje mira tiene la misma cara que tu jajajajajajajaja no, pues bueno, es hay triángulos que más nos vamos a decir que menos nos vamos a distinguir ya se que, que voy a hacer manzana unicornio Vamo ¿Ya los pasamos eso? No, a este no lo hemos pasado Porque ya están con tickets, los de arriba no lo han pasado, mira ¿Y cuál fue el que pasamos el misterioso y lo pasamos ese? O también cuentan Ya lo pasamos, si, ya lo pasamos ¿Pero por qué? Porque es hermoso el unicornio No, me matas Y no la muerte No, me matas No, me matas Jajajajajaja Ya voy Que lástima pero adiós Tienes que saltar fu Oye pero ayúdame Voy a ir con la manguinca El gato en combo también Vuelve el gato ¡Eso! ¡Listo! ¡Los tenemos todos! ¡Toditos! ¡Toditos! ¡Muy bien! ¡Pasamos! ¿Pasamos esta? Si po Pero vos mira que está al lado Es como tu Es como tu mamá cuando da un tenis ¡Ordinaria! ¡Pero sale! ¡Pero sale! ¡Vájate! ¡Pero sale! ¡Pero sale! ¡Así! ¡Así! Tampoco se puede Se intentó pero no se pudo ¡No se pudo! ¡No se pudo! ¡Pero sale! ¡Pero sale! ¡Pero sale! ¡Pero sale! darle bomba ya suéltalo suéltalo puta pero vino por mí ya pero puedo tomar distancia era para eso pero con tanto le gustó ya vamos bien 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 no puta guan son muchas torretas me mataron ni una vez po guan tiene buen timing no Y el estambre No lo agarra ahí No nos llevamos el estambre No lo agarra ahí Ah si lo... Uh nos faltó una No sé dónde se consiguió esa Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza Avanza, avanza Avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Avanza, 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 avanza No hay nada oculto acá Avanza, 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 avanza Avanza, 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 avanza ¿Está bonito? Avanza, 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 avanza ¿Quién está más largo? Avanza, 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 avanza Avanza, 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 avanza No se puede, man. Ya, vamos, un momento. No, me hiciste perder cualquier tiempo. Ya, no hay nada para ir. Ya, no hay nada para ir. Ven, ¿cómo podemos hacer esto? Mira. No, nada, ya lo pasó. No me gusta, no vi esa otra torreta. Ah, puta, nos fuimos a traer sin estambre. No, se la agarré. Ah, ya vi. Nos colgaron igual. Sí. Somos famosos. Ah, antes éramos que éramos famosos también. ¿Famoso igual? Ah. Bien. Todo. ¿Puedo comer una ensalada de asterisco? No, ¿y tú? Sí. Bueno, o sea, depende de quién sea. Yo. Ya, sí. Que este pelúo todavía. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Por eso, no, sí. Sí, ¡sí! Full of salt and pep, full of pea and vinegar, overflowing with youthful energy, ¡Say something, Hattie, رuuucloud! ¿Cat got your tongue? Chut up. Ah, no, people really seem to be a precious and rare romanticalN in this strange part of the world. Seems our little boat wreck was a delicious gift from the heavens, gods, and these bizarre cats are taking full advantage of us. What cruel fate left them to roam the grounds of this scary old theater, ¿Me escucha? Sí, escucha Me gustó Sí Me gustó Vete a guardarte Ya, vamos a ir a abrirnos, vamos Vamos a abrir Vamos a abrir tu foto Era para el otro lado Era para allá Nos va a mandar para allá por otro lazo Quiero ir a comprar porque te necesitas el capítulo 3 Quiero ir a comprar Tienda de regalos Puedo comprar una Me dio una jarra de leche A ver Y elegir una cosa favorita Oh, un Hamehameha Me toca abajo, a ver Yo soy el cuadrado Ya, yo ahora voy a abrir círculo No, un Pug Y un Koala Jajaja Te pego igual Eres muy cuerno ¿Viste como te lo puso? Jaduken 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 El negro